Más de 400 trabajadores administrativos de la Secretaría Estatal de Educación ya cuentan con base. Ya tienen certeza laboral, esto al recibir sus constancias de base que les entregó el gobernador Rolando Zapata. Significa para mí un momento inolvidable, especial y lleno de profundo significado. Con toda honestidad les puedo decir que hoy estoy emocionada por partida doble. La primera emoción fue cuando me avisaron por mi experiencia y años de servicio podía finalmente obtener una plaza. A esas 413 plazas otorgadas a igual número de trabajadores se unen las anteriormente dadas, sumando en total más de mil. Es desde una escuela donde un niño adquiere los valores cívicos básicos que lo hacen ser un buen ciudadano. Y esos valores básicos a los que hago referencia, el respeto, el trabajo en equipo, la tolerancia, el trato a todos por igual, la unidad, el amor a nuestros símbolos patrios, a nuestra nación. El titular estatal de educación resaltó la función de los empleados administrativos y cómo se trabaja para reforzar los valores cívicos. Hace poco más de un año, todos los lunes de cada mes, los primeros lunes de cada mes, realizamos y así hemos instituido en la Secretaría de Educación la celebración de un homenaje cívico en las puertas de la Secretaría, del edificio central de la Secretaría de Educación. Ante los asistentes al evento, el gobernador expresó que en tiempos de complejidad global, los caminos difíciles se pueden enfrentar exitosamente si todos van unidos y cada quien cumpliendo la parte que le corresponde.